Bueno, se han presentado casos, igual que en otros lados, creo que un punto clave es la no impunidad, el hacerles caso, el creerles, el confiar. Una víctima sufre por muchas, o pasa por muchas etapas para poder denunciar y hay que creerle, ¿no? No hay que revictimizar, hay que seguir la denuncia con dignidad y con honradez para la persona porque es un momento muy complejo, ¿no? Si requieren asistencia psicológica la tenemos también, acompañamiento jurídico dentro de la universidad o fuera también, y por otro lado hacer actos de contención y de prevención, que todos nuestros profesores, alumnos tengan talleres de sensibilización, pues de un trabajo en la paz y no en la violencia, en modificar conductas, actitudes y en que las personas podamos vivir en una mejor situación. ¿El profesorado está recibiendo capacitación? ¿Se están inmiscuyendo en estos temas o cómo lo están viviendo? Sí, están recibiendo capacitación constante que si bien la teníamos, ahora nuestro consejo técnico ha pedido que sea obligado por lo menos un curso relacionado con temas de equidad de género al año por los profesores y por los trabajadores de confianza y funcionarios, y para nuestros alumnos y en la comunidad en general hay una oferta permanente de cursos y de talleres relacionados con este tema.